¿Listo? Para el primer ejercicio Allí en la matriz de transición P Sean B1, U1, U2, U3 y B2, B1, B2 y B3 Dos bases en R cúbica Donde U1 es 1-2, 1, U2, 1, 2-2, U3 U1-1, 0, B1, 1, 1, 0, B2, 1, 3-1 y B3, 1, 2-1 Entonces para hallar P, que es la matriz de transición Que va de B1 a B2 Lo que procede es escribir Es escribir Voy a poner esta, el inciso B Enseguida lo que es B Este es el inciso B, ¿no? BB1 igual a Este es dato del problema para el inciso B Lo voy a poner acá Y vamos a continuar La matriz P de transición Debo de escribir B, la base 2 Y la base 1 ¿Verdad? Esta base 2 va a ser igual a ¿Quién es la base 2? 1, 1, 0 1, 3, menos 1 1, 2, menos 1 Y es la base 1 1, menos 2, 1 1, 2, menos 2 1, menos 1, 0 ¿Sí? Solo revisa por favor Que lo que estoy anotando Sea lo correcto ¿Sí? Por favor ¿Es correcto? Sí Ahora, ya que tenemos Ya que tenemos dispuesto La base 2 Y la base 1 Pues debo de escalonar aquí Hasta que sea identidad Y lo que queda aquí Va a ser En la Tercera, cuarta y Tercera Perdón Cuarta, quinta y sexta columna Va a ser la matriz P Entonces Para eso Pues voy a escalonar Ya tengo aquí un pivote Ya lo tengo Debo de hacer 0 Quizás la primera operación ¿Cuál es la primera operación? Menos R1 más R2 Dicho Términos De suma y resta Que es lo Lo recomendable Entonces Menos 1 más 1 0 Menos 1 y 3 2 Menos 1 y 2 1 Menos 1 y menos 2 Menos 3 Menos 1 y 2 1 Menos 1 y menos 1 Menos 2 Mira Ya tenemos aquí este El tercer renglón Pues queda igual 0 Menos 1 Menos 1 1 Menos 2 0 Ya lo viste Entonces Yo aquí sugiero Hacer pivote este Bueno Lo que procede es hacer pivote este Pero Pero Aquí tengo el 1 Intercambiamos el segundo Y el tercer renglón Así Hacer poquito Para atrás Entonces vamos a intercambiar Menos R3 Lo voy a intercambiar Con Con El renglón El renglón 2 Si La operación La operación gaussiana Que esperamos Entonces nos va a quedar El segundo renglón 0 1 1 Menos 1 2 Y 0 Ahí está Menos R3 Ya en En la posición del renglón 2 Y ese Ese mismo renglón Lo voy a utilizar Para Para hacer 0 Lo que está arriba y abajo Pero bueno Vamos a Vamos a escribirlo Para que no haya confusión Sería 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 0 0 Sería 0 2 1 Menos 3 1 Menos 2 Y luego arriba sigue siendo 1 1 1 1 1 1 Y 1 ¿Verdad? Con ese Pivote Ya tengo mi pivote Y con ese pivote Voy a proponer Las siguientes operaciones Las siguientes operaciones Van a ser Menos Menos R2 Más R1 Y posteriormente Menos 2 R2 Más R3 Entonces Estas están propuestas El segundo renglón queda igual 0 1 1 Menos 1 2 0 Y luego digo Menos 0 Más 1 1 Menos 1 Más 1 0 Menos 1 Más 1 0 Menos por menos Es más 1 Y 1 Son 2 Menos 2 Y 1 Es menos 1 Y aquí sigue siendo 1 Y abajo sería Este Menos 2 por 0 0 Más 0 0 Menos 2 por 1 Es menos 2 Y 2 Es 0 Menos 2 por 1 Menos 2 por 1 Es menos 2 Menos 2 y 1 Menos 1 Menos 2 por menos 1 Es 2 Y menos 3 Menos 1 Menos 2 por 2 Es menos 4 Menos 4 y 1 Es menos 3 Y aquí es menos 2 Y que nos resta Solamente nos resta Hacer esto Pivote Positivo Claro Y hacer 0 este elemento Entonces yo propongo Que primero escribamos El segundo renglón Sumando R3 Más R2 Y sería Sería aquí Sería aquí 0 Y 0 0 0 y 1 1 1 1 menos 1 0 Menos 1 y menos 1 Menos 2 Menos 3 y 2 Menos 1 Menos 2 Aquí queda ¿Verdad? El tercer renglón El tercer renglón sería Este Menos R3 Si yo hago menos R3 Me queda 0 0 1 1 3 Y 2 Y arriba Ya nos quedó De tal manera Que la matriz P La que buscamos de transición P P Así por lo tanto P Va a ser igual a 2 Menos 1 1 Menos 2 Menos 1 Menos 2 1 3 Y 2 Esa es la matriz P La que estábamos buscando En todo caso Para el inciso B Me están pidiendo Para el inciso B Allá Voy a Voy a borrar aquí Voy a borrar aquí Dado que ya tenemos la solución allá Como matriz P La voy a dejar Solo Como referencia Aquí P Me piden allá B B2 Para el inciso B Usando Usando P Si B B1 Es igual a 1 Menos 1 2 Que es lo que está allá arriba ¿Qué es lo que procede? Bueno pues vamos a utilizar P 2 Menos 1 1 Menos 2 Menos 1 Menos 2 1 3 Y 2 La vamos a multiplicar por BB1 1 Menos 1 2 Al hacer esto Pues es Una multiplicación De 3 Por 3 Y 3 Por 1 El resultado Va a ser una nueva matriz De 3 Por 1 Y si da lugar la multiplicación Debido a que El número de Columnas de esta matriz Es igual al número de renglones De esta matriz El resultado es una nueva matriz De 3 por 1 Y será BB2 Así voy a poner aquí Que es BB2 Entonces 2 por 1 2 2 Más 1 Más 1 Más Más 2 5 ¿Sí? Menos 2 por 1 Menos 2 Menos 2 Más 1 Menos 1 Menos 1 Y menos 4 Menos 5 Y luego 1 por 1 Es 1 Menos 3 Menos 2 ¿Sí? Menos 2 Y 4 Es 2 Esta es la solución Esta es B La base La matriz de coordenadas De la base 2 5 Menos 5 2 Dado BB1 Que es la matriz de coordenadas Aquí Ahí terminamos Y la matriz de coordenadas Y la matriz de coordenadas De la base 2